TX on the table Hello Leo Who are you? I am the architect I created the matrix A harmony Of mathematical precision Tú lo quieres Tú lo quieres Tú lo quieres Yo lo tengo Tú lo puedes Tú lo quieres Tú lo quieres Yo lo tengo Yo lo tengo Tú no puedes A toda España le he metido el huevo Y al Papa Santo lo he hecho a vuelo Te doy dos opciones para entrar al juego Te tragas mi polla o te tragas tu ego Nací para hacerlo sin alternativas Solo tengo magia, fuego y saliva Y mi colombiano me lleva pa' arriba Te dejamos la repita con partida Fuera de este juego ya me lo he pasado Decían que era malo y me piden colabo A todos los fecas los he noqueado Mírame mamá, lo he hecho sin mano Tú lo quieres tener Pero no hay ninguno como el baby Quieren chupar de mi fama Pero no se la doy gratis Tú lo quieres Tú lo quieres Tú lo quieres Yo lo tengo Yo lo tengo Tú lo puedes Tú lo quieres Tú lo quieres Tú lo quieres Yo lo tengo Yo lo tengo Tú no puedes Cuando era pequeño El negro de batallas Ahora que soy grande Chupa si te callas Yo nunca me rayo Yo te pongo a raya Este motherfucker Rompe tu papaya Indiscutible es mi talento A todo el game se le acaba el cuento Estuve adentro Viviendo fuera Por vida fuera Y sigo dentro Ahora el panorama anda de cunclillas Les he roto el culo con mi mantequilla Soy la rebelión que ninguno pilla Tengo mucho flow y frases que te humillan Tú lo quieres Tener Pero yo he nacido Para esto Esos motherfucking fecas Solo suenan Como el resto Tú lo quieres Tú lo quieres Tú lo quieres Yo lo tengo Yo lo tengo Tú lo puedes Tú lo quieres Tú lo quieres Tú lo quieres Yo lo tengo Yo lo tengo Tú lo puedes Tú lo quieres 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 Tú lo quieres